Nueva York, una imagen publicada en 1917 en Camera Work, donde vemos un retardo a la izquierda y a la derecha una composición donde se ve una inquietud sobre las formas geométricas, algo que hasta entonces no se había hecho. Fotografías captadas de una forma rotunda, directa, visualmente impactante. Abstracciones. Según Strand, el dominio y la experimentación con las abstracciones fue lo que le permitió conocer cómo rellenar el encuadre, las líneas, la tensión en la imagen, el equilibrio de fuerzas. Él experimenta profundamente con las abstracciones hasta el punto que parece sentirse cómodo y a gusto y llegar a dominarlo. Y a partir de ese momento desarrolla otras posibilidades. Pero muy prontamente, en 1916, fijaos que en 1911 está haciendo fotografía pictorialista y cuatro o cinco años después, después la abstracción. Una foto de un Porsche, una foto de una silla, algo novedoso absolutamente hasta en aquella época. Nueva York, 1917. Podemos incluso ver algunas imágenes de autores franceses con sombras en la Torre Eiffel proyectadas debajo muy similares, en la época de Bresson, de Edo Snow. Wall Street, en 1915. Fijaos que prácticamente es la misma composición del documental que hemos visto antes. The White Fence, de 1917. Esta imagen la ves y es una imagen desde el punto de vista compleja y difícil de entender. A mí me ha costado y seguramente todavía habrá muchas cosas que no he descubierto. Pero esto rompe con todo lo visto hasta aquel entonces. Tenemos aquí una imagen en la que deliberadamente se carga la perspectiva. Esta imagen no tiene perspectiva, no tiene prácticamente profundidad. Esas líneas de fuga que vemos en otras imágenes no existen y esto no se ha visto hasta aquel entonces. Bueno, pues está desarrollando nuevas formas de entender la fotografía. Patio geométrico, una foto en la que... Esta es una imagen. Él parece que vive, no sé si 20 años con esta imagen en una vivienda donde él vivía hasta que un día hace esta imagen, esta foto. Es fruto de su madurez fotográfica, donde nuevamente vemos rectángulos, formas, líneas, una diagonal que se traza, una preocupación sobre la abstracción influida notablemente por esas visiones, seguramente, de la galería 291. La que vamos a ver a continuación, Mujer ciega, en 1916. Una de sus imágenes más conocidas, que es esta. Ahora, ¿cómo logra esta fotografía? Pues es muy curioso. Este hombre, antes viendo también los retratos en la presentación anterior donde hemos visto el cazador, los robados que tanto nos gustan a nosotros hacen precisamente que el gesto, que la mirada del fotografiado sea mucho más natural y eso lo percibimos nosotros en la fotografía. Y él le preocupaba mucho eso. Él, en sus fotógrafos, estaba extraordinariamente interesado en captar la esencia de la persona retratada, algo que ya hacía nadar y de lo que hablamos anteriormente. ¿Cómo lo consigue? Pues su cámara fotográfica, él se sitúa frente al sujeto girando 90 grados y tiene una falsa lente en la fotografía situada a esta altura. Y formando un ángulo de 90 grados, por lo que yo he podido leer, se sitúa el objetivo verdaderamente debajo del brazo. Entonces está girado 90 grados con respecto al suceso y hace la fotografía mirando por el visor de una forma distraída para que el otro no se dé cuenta y hace el retrato. Por eso muchos de sus retratos son tan espontáneos, tan naturales. En este caso no hizo falta, porque esta es una mujer ciega. Los ciegos en Nueva York estaban identificados, estaban numerados, como vemos en esa placa. Y, bueno, además a mí me sorprende mucho porque esa relación entre blind y el ojo mirando hacia la derecha parece que verdaderamente no es una mujer ciega, sino que está mirando algo, que es un mendigo o una mendiga, pues, que no lo es en realidad. Es decir, hay una complicidad entre el letrero, nos da juego, nos da la posibilidad de pensar que no lo es incluso. La familia Luzzara en su paso por Italia, que ya se ha establecido en Europa en 1953, también es una de sus imágenes más conocidas, donde vemos un grupo de personajes italianos de la época en la que retrata fielmente la posguerra. Esta imagen está obtenida después de la Segunda Guerra Mundial. Vemos incluso algunos objetos en el lintel de la puerta. Un muchacho francés. Esta es una imagen, desde luego, más impactante, con una enorme carga visual, una expresión facial muy potente, cargada de fuerza. Cuando conoce también a Anne Neumal, que es la directora de fotografía del MoMA, pues, ella le propone, en 1942, hacer una exposición de unas 170 obras fotográficas y después un reportaje fotográfico sobre Nueva Inglaterra. Algunas de sus fotografías, también de esta época, recogen fachadas recogidas en un trabajo que dura unas seis semanas aproximadamente. Sus obras se resumen, pues, en estas. En Circa, 1916. Time in New England, tiempo en Nueva Inglaterra, en 1950. La France de Profil, del 51. Un Paese, que está en Italia, en 1953. Living Egypt, de 1969. Y la que a mí me interesa ver y observar, que son The Outer Hébridas of Scotland. Que son las islas exteriores de las Hébridas en Escocia. Que es algo, verdaderamente, que me ha llamado poderosamente la atención. Y es esto. Donde vemos una inquietud... Vemos retratos, pero es que detrás hay un fotógrafo paisajista de una extraordinaria calidad. La portada del libro, si lo veis por internet, está recortada más o menos a la altura de la casa que se ve en el fondo. Vemos su preocupación por el primer plano, el plano medio y el fondo. Y ese diálogo, esa relación que se causa, que se suscita entre los distintos elementos de la escena, tal y como él había visto y reconocido seguramente las obras de Cézanne. Dotándole de esa sensación de tridimensionalidad y de ese interés que producen distintos elementos que aparecen en la escena. Donde además hay un equilibrio entre las luces del cielo y del resto de la composición, muy logrado. Para una fotografía, la fecha, ahora que lo estoy viendo, está mal. Esto será en torno a 1953 aproximadamente. Así que, disculpad el error, me acabo de dar cuenta. Otra fotografía que puede obtener del mismo libro, obtenida en 1954. Algunos retratos también de su periplo o su viaje por Escocia. No he podido obtener las fechas ni el título de estas fotografías, así que lo lamento. A veces no es fácil. Pasa por México también, donde algunas de sus fotografías más conocidas son de esta experiencia, en torno a 1933, donde, como comentábamos hace un rato, incluso el presidente del Gobierno de la República le agradeció personalmente, en una misión, una carta, el extraordinario trabajo que había realizado, porque además es un encargo que realizan sobre un documental cinematográfico y sobre un conjunto de fotografías que se plasman luego en este libro que tenéis a la ventana recientemente. Ranchos de la Iglesia de Taos, de mil... Aquí están más las fechas. 1933, lo lamento. Niño y burro, de 1933. Mujer y niño teráncigo, degollado, del 1933 también. Esta probablemente a mí sea una de las que más me gusta de este libro, aunque mi favorita está por llegar. La puerta de Iglesia Hidalgo, de 1933 también. Aquí nuevamente podemos ver ese trabajo previo de experimentación con la extracción, pues se nota, se palpa, y además se detecta una evolución también en su fotografía. Mujer de Alvarado, Veracruz. Bueno, esta es mi favorita del libro. Es una chica con un rostro angelical, en el que la visión o la mirada está puesta o dirigida hacia la derecha. El juego de sombras muy tenues por la mejilla que le bajan hasta la camisa, o el traje blanco, la fuerza de la mirada, el pelo, el fondo. Es un retrato con un gran magnetismo. Parece una Madonna italiana, parece incluso, pues una virgen incluso, no sé. Bueno, ¿qué más dice Strand? Dice, la cámara no puede eludir los objetos que se sitúan frente a ella. Cuando el fotógrafo selecciona la escena, la luz y los objetos deben ser su fiel reflejo. Fotografía directa. Si influye una franja de hierba, debe distinguirse como un objeto diferenciado y como tal ha de ser retratado. Bueno, y este es Paul Strand, visto por Arnold Newman en 1966. Otro retratrista extraordinario, en el que nuevamente surge a la palestra, pues ya hable de él, de una foto fantástica de Igor Stravinsky, que veremos más adelante. Y, bueno, este retrato sintetiza, o quizás enlaza con la propia visión de Strand. Strand es un retrato con formas geométricas, donde vemos una línea vertical que divide la escena, vemos una clave baja, vemos claro-oscuro, vemos además como esa forma semicircular que alberga, que protege, de alguna manera, al fotógrafo, en un gesto relajado, distendido, fruto seguramente de esa complicidad entre retratado y retratista. Y Strand, poco antes de morir, dice, creo que el comentario de Turó, de que no puedes decir más de lo que has visto, es cierto, y ya he visto mucho. Curiosamente, esta frase surge aquí en una cita del programa, en una de las sesiones anteriores al final, entre las que podemos ver. Pocos días después de decir esto, fallece. Vivió entre 1890 y 1976. Y con esto espero haber despertado vuestra curiosidad e interés por Paul Strand. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo añadir algo? Sí, hombre. A propósito de Cezanne, que se me ha olvidado, es que esto lo tenía notado por aquí. Le causa tal impacto que decía, con respecto a la fotografía, y a las obras de los fotógrafos, y sus propias obras, no puedes reclamar que tu fotografía sea arte, y pueda estar colgada, en una pared, a menos, a menos, que esté a la altura de las obras de Cezanne. Entonces, fijaos si lo tenemos difícil. Bueno, pues eso era todo. Gracias.